La Dora de un paraíso diferente Donde se siente el cariño de la gente Un municipio acogedor que se expresa Un cariño con amor y con belleza Su tradición y su cultura la enriquecen Son bellos frutos que a mi pueblo embellecen Es un orgullo de mi tierra colombiana Con un gobierno de inclusión ciudadana Con el propósito de agilizar los procesos de atención a la comunidad En el despacho del alcalde de La Dorada Se implementó el sistema adoptado con gobierno al barrio De esta forma la oficina del alcalde le acompaña a los delegados De las diferentes secretarías de despacho Para poder aclarar de inmediato las inquietudes de la ciudadanía Y gestionar la solución a las problemáticas Se logra más agilidad y con ello un mayor número de personas atendidas Durante la jornada de atención al público en el despacho Con el nuevo sistema, señaló el alcalde Erwin Arias Betancourt Con un gobierno de inclusión ciudadana El alcalde de La Dorada, Erwin Arias Betancourt Confirmó que para el año 2013 se determinó Como nueva sede de la Escuela Superior de Administración Pública La edificación Escuela Kennedy El mandatario de los doradenses explicó Que de manera concertada con los directivos de la SAP Se determinó que este sitio cuenta con los requerimientos Para la capacitación de los estudiantes Agregó Erwin Arias Betancourt Que desde la Secretaría de Planeación Se adelantaron labores de educación en la planta física del alma mater Para permitir que se culminen allí Las actividades académicas correspondientes al segundo semestre del 2012 Precisamente estamos a 21 de noviembre Ya el año electivo 2012 termina Aquí se hizo una mesa de trabajo Estuvo la directora regional o departamental más bien de la SAP Con el director del municipio de la SAP Y con la directora de educación Y el secretario de salud, educación y bienestar social Se estuvieron analizando las posibilidades De en qué sede del municipio se podría trasladar la SAP Y acordaron que la sede va a ser la escuela Kennedy De esta manera se deben hacer unas adecuaciones Y se deben ajustar algunos trámites Para que el año electivo 2013 Se pueda iniciar la SAP en esta escuela Gracias a Dios hoy no se presentan los mismos problemas de siempre De infraestructura La Secretaría de Planeación hizo algunos mantenimientos En el tema eléctrico Está en condiciones no las mejores Para recibir las clases de los estudiantes Pero la idea es que le solicitamos a la SAP Que el siguiente año nos abra el primer semestre De administración pública Y para eso tenemos que garantizarle precisamente las instalaciones Y así se ha conversado frente al tema de la escuela Kennedy Durante la sesión plenaria adelantada el día anterior en el Consejo Municipal de La Dorada El alcalde Erwin Arias Betancur solicitó autorización del cuerpo edilicio Para salir del país del 25 al 30 de noviembre Con el propósito de aceptar la invitación que le hizo la empresa Aqualogy El burgo maestro renunció a los viáticos pues los costos de este desplazamiento serán asumidos en su totalidad Por la entidad que le invita a conocer avances tecnológicos en tratamientos de aguas residuales Y aspectos relacionados con el manejo del alcantarillado que ha sido aplicado en ciudades españolas Bueno hemos solicitado de manera formal como lo ordena la ley la autorización al Consejo Municipal Porque está en periodo de sesiones para que nos autorice salir del país He tenido una invitación para viajar a la ciudad de Madrid y Barcelona A conocer precisamente en este mismo sentido de buscar la forma de solucionar el problema del alcantarillado de nuestra ciudad Recordemos que estuve la oportunidad de ir a México, adquirí una gran experiencia Ahora tenemos la oportunidad de ir a España a conocer precisamente las tecnologías de tratamiento de aguas residuales Los sistemas, las empresas para adquirir toda esa experiencia, ese conocimiento En ese mismo camino objetivo que tenemos en mejorar el tema de acueducto de alcantarillado de la ciudad Es muy importante aclarar que se renuncia a cualquier clase de viáticos Que gracias a Dios no se requieren presupuesto del municipio para viajar Este viaje es precisamente patrocinado por la empresa que me ha invitado, Aqualogi Que nos da toda la posibilidad de ir a adquirir este conocimiento, esta experiencia a España Muy importante también aclarar como se lo dijo a los concejales No voy a decirles acá que es que voy a ir a traer la plata para el alcantarillado Lo que se va a ir allá es hacer un intercambio de experiencias y de conocimientos Para fortalecer esa capacidad que tenemos para seguir gestionando los proyectos Y los recursos para este proyecto tan grande que tenemos Ya tuve una conversación con un representante de saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo Hay posibilidades de recursos de cofinanciación de preinversión con futuras financiaciones Estamos haciendo lo necesario, ya hemos ido a nivel local, a nivel departamental, a nivel nacional Y ahora a nivel internacional tratando de buscar la solución de uno de los problemas más estructurales de la ciudad Que es el problema del alcantarillado Erwin Arias Betancur estaría visitando Madrid y Barcelona en España En donde tendrá contactos importantes con empresarios de este sector Explicó el alcalde que esta gestión hace parte dentro del proceso de buscar alternativas Para atender la problemática del alcantarillado de la ciudad Aunque recalcó, no va a ser en busca de recursos Pero no perderá la oportunidad de buscar entes internacionales Que puedan apoyar a La Dorada con su problemática Un gobierno de inclusión ciudadana